Buenas noches amigos posadeños, nos reencontramos antes de lo previsto, porque hoy tenemos un programa especial, estamos muy contentos porque estamos conectados con Buenos Aires, con San Luis, Jujuy y nosotros desde Santa Fe. Así que, bueno, saludos a cada uno de ustedes, como siempre está Nahue, un saludo ahí a Sebastián desde San Luis. Hola Sebastián. Gracias, saludos para todos ustedes, un gusto estar, gracias por la invitación, realmente es un honor y merecido estar con ustedes en este programa, con el bien que hacen a la Argentina. Bueno, no exageres. Acá lo tenemos también a Segundo Carafí, que ayer lo veíamos en Intratables, mirá, hoy acá en la posada. Segundo, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Acá voy a poder hablar más tranquilo, me parece. Sí, sí, acá estás entre amigos. Acá no van a ser cinco contra uno, por lo menos. No. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, no hay de qué. Y Matías, Matías Huipe, desde Jujuy. Hola, buenas noches a todos, gracias por la invitación y bueno, también un placer y un honor compartir el espacio con ustedes. Bueno, y como siempre, mi amigo Nahuel, que hoy está de invitado, hoy voy a hacer las preguntas yo, ¿eh? Así que los presento. Sí, de invitado y perdoname, ya que te interrumpo, hago una aclaración para la gente porque tengo una tropa acá de chicos que gritan. Pido las disculpas anticipadas. Así que, bueno, Ilea, te doy el mando y estamos a tus órdenes. Dale, dale, vamos a ver qué puedo hacer. Pero lo primero que quiero hacer rápidamente es presentar a cada uno de ellos, ¿eh? Bueno, Nahuel Bai, tiene 41 años, está casado, padre de tres varones. Es miembro del Centro de Estudios Universitarios Padre Leonardo Castellani, del cual yo también soy miembro. Abogado especialista en familia, coordinador académico en la carrera de especialización en Derecho de Familia en la Universidad Nacional del Litoral. Docente de grado y posgrado de Derecho Civil 5. Ha integrado proyectos de investigación y extensión universitaria. Autor de publicaciones y conferencista en eventos vinculados al derecho de familia y sucesiones. Tenemos, bueno, como dije, Segundo Carafi, 23 años, estudiante de Economía en la UBA, presidente y fundador del Centro de Estudios Cruz del Sur. Acompaña a Juan José Gómez Centurión desde la fundación del Partido NOS en 2019 y actualmente es referente a nivel nacional de Jóvenes NOS. Matías Cuispe, desde Jujuy, 35 años, analista programador por la Universidad Nacional de Jujuy, secretario general de NOS Jujuy. Y Sebastián Sánchez Dillenaro, 36 años, casado, padre de cuatro hijos, profesor en colegios secundarios. Egresado de la carrera de Derecho, está rindiendo las últimas materias. Presidente del Partido NOS en la provincia de San Luis. Bueno, están todos presentados, la gente ha visto que todos son de NOS, ¿no? Y lo primero que le quiero preguntar, porque a nosotros nos une el amor a la patria, pero no todos venimos del mismo sector, ¿no? Entonces a mí me gustaría que cada uno brevemente diga de dónde viene y qué formación ha recibido y, digamos, por eso hoy están acá. ¿Te parece, Sebastián, arrancar? Sí, no hay problema. Bueno, de chico nunca supe por qué, tuve una pasión muy grande por la Argentina. Malvinas era algo que a mí me volvió loco. Era chico, no entendía por qué la guerra, no entendía cómo había sido, nada. Pero solo el hecho de decir que eran soldados argentinos, eso a mí me conmovía y me llenaba de orgullo. Entonces, yo decía, no sé qué pasó ni por qué fue, pero es el aududio nacional y lo vale. Yo no era católico practicante ni me había acercado a las cuestiones de la iglesia ni nada. Comienzo a ir al Colegio Sano y Rey, lo tengo de profesor a Claudio Iborra, y él empezó a dar respuestas a los problemas argentinos desde la doctrina social de la iglesia. Y dije, mira vos, la iglesia tiene razón. Entonces, me acerqué justo cuando yo termino la escuela, ellos forman un partido político que tenía estos principios. Y bueno, por acompañarlos a ellos, me empiezo a interiorizar el ámbito católico y es donde se produce mi conversión definitiva por medio de Claudio Iborra. De hecho, yo vengo de una familia radical. Yo soy el único de Genaro que no es radical. Mi abuelo era la mano derecha de Alfonsín, todos los 12 años, y más chicos andaban por los comités, hacía la campaña de la Ruga. Era muy chico, no entendía nada. Y bueno, a los 18 años dije, no, la solución por la Argentina está por otro lado. Y bueno, fue una cuestión familiar, pero se lo supo entender y hoy mi familia me acompaña. Segundo, ¿qué nos podés decir? Bueno, yo tengo 23 años, como dijiste. Sí, vengo de una familia católica. Mis padres no tienen nada que ver con la política, pero más arriba de ambos lados de la familia sí han tenido distintos niveles de participación, pero personas que yo casi no conozco, no conocí, no sé, hermanos de abuelos, o abuelos, o más atrás. Bueno, soy descendiente directo de José Manuel Estrada, en Michoosno, y atrás de él de Liniers, que es la misma línea, pero bueno, eso ya es muy lejos, digamos. Y más o menos, ¿no? De una familia católica muy practicante. Sí, siempre en mi familia estuvo el tema de los 70, por mi abuelo, que preside la asociación de abuelos por la justicia y la concordia. Entonces, sí, desde muy chico tuve el tema ese presente. Con ese tema arranco con Cruz del Sur. Y en la política me metí a los 16 años, después de las elecciones del 2013, en esos últimos dos años de colegio, cuando a la vez estaba decidiendo que iba a estudiar, que iba a hacer mi vida, etc. Lo tengo muy claro, en ese momento tenía un sentimiento de injusticia muy fuerte con lo que pasaba. Era cuando la nata arrancaba con los programas de Perímo para Todos, todas las causas esas. Yo era muy chico, igual cuando iba escuchando a Longobardi y Mariano Grondona, veía la noche lo mismo con mi papá. Bueno, ahora Longobardi no puede escucharlo, pero digo... Coincidimos. Tenía como todo eso en la cabeza y tenía una sensación como de injusticia muy fuerte y nada, para mí había una cosa en ese momento que era, no sé, había que sacar a Cristina y entré en el PRON en ese entonces y desde entonces estoy también participando en política desde muy chico. Bueno, Matías, tu turno. Bien, buenas noches. Yo soy de San Salvador de Jujuy. Nací circunstancialmente en Cava. Mi padre trabajaba en Buenos Aires. Él es un miembro de las Fuerzas Armadas retiradas, un suboficial de la Armada. Y bueno, estaba de pase ahí en Capital Federal. Bueno, soy de un hogar católico, bien constituido, gracias a Dios. Hijo de un padre jujeño, una madre salteña. Bueno, que nada que ver con la política. Toda gente siempre trabajadora, humilde y no teníamos nunca en la visión, nuestra visión. Simplemente solo en las conversaciones de familia, tocar los temas. Sí, siempre me gustó estar al tanto, conversar con mis hermanos, estar informado de la cuestión, de las cuestiones políticas. Pero nunca me interesó y lo veía como un discurso y como una actividad muy mundana que me provocaba cierto desprecio y reticencia por el hecho de que consideraba que discuten quién se queda con más plata o quién se queda con más privilegios. Y me parecía algo despreciable en cierto punto. Sí, bueno, por las razones del trabajo de mi padre fui formado en la educación pública y privada, con alternancias. Tuve una, bueno, mi periodo de adolescencia fue en el 2001, a partir de ahí, a la juventud, durante esa década que iniciaba el kirchnerismo. Así que no había una, sí éramos una familia católica practicante, pero no con una formación profunda en temas de fe. Por lo cual teníamos esos vaivenes, yo con mis hermanos. Y igualmente, bueno, en ese momento uno se dejaba llevar por todo el materialismo, por los espejitos de colores que nos vende el progresismo. Y bueno, así fui atravesando mi juventud a los ponchazos, como decimos acá, con cuestiones de profundidad del conocimiento de la fe, prácticamente en la oscuridad. Después, más o menos en el 2018, yo ya recibido de analista programador, ya estaba trabajando como programador. Veo, como me mantenía siempre actualizado con estos temas de la política, el tema del aborto que se empieza a plantear. Y ahí ya me puse a pensar que ya era una cuestión distinta, ¿no? El tema de que ya no se estaban peleando por dinero, sino que era una cuestión más profunda, que me fue, bueno, llevándome a involucrarme más con la cuestión partida. Sí, bueno, eso era un tema que también quería tratar un poquito más adelante, pero ya que lo decís, el tema del aborto me parece que fue clave también para varios de los que en este momento han reaccionado. Y por último, bueno, Nahue, vos qué nos podés decir, ¿no? ¿De dónde venís? Sí, yo quiero ser breve porque tampoco quiero, me parece que quienes nos acompañan es muy importante escucharlo. Solamente decir que, bueno, como verán, tengo 41 años y por lo tanto, soy fruto de una generación que nació en los 80 y por lo tanto soy víctima de esa época y de la historia que se instaló, ¿no? Y de una historia que por ahí, gracias a mis amigos, y esto hay que decirlo en honor de la verdad, obviamente también por Cristo y por nuestra Madre María y la Providencia, pero también por mis amigos del Centro de Estudios Universitarios Padre Castellani y bueno, en esto también lean especialmente, uno descubrió de grande, de grande, que se comió la curva, vamos a decirlo así, y que en algún punto eso despertó en mí el darme cuenta todo el tiempo perdido y la cantidad de libros que quiero leer y de tiempo perdido y que no me alcanza el tiempo, y por ahí es pelear también para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan tiempo para formarse y no suceda esto, ¿no? Eso creo que quedaría como mensaje de lo que soy y de lo que vengo, ¿no? Soy fruto de una generación que se tomó de un sorbo el mito, ¿no? La leyenda negra hispanoamericana, tomé de un sorbo al Che Guevara, ¿me explico? Y es triste, ¿no? Pero de grande uno tener que advertir eso y tener que reformarse todo completo, ponerse a leer y formarse, me parece, bueno, si bien es bueno y uno lo agradece, hay que luchar para que no suceda a las generaciones que vienen, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces con Nahue en el caso de él y de muchos, ¿no? Ese camino a la inversa que hay que hacer cuando uno se da cuenta que le enseñaron todo mal, hay que como desaprender para aprender, ¿no? Y bueno, eso también le da a muchos, en este caso, esa fuerza del que se dio cuenta. Entonces se relaciona con lo que quiero preguntar, ¿por qué en definitiva deciden meterse en la política partidocrática, no? Porque uno siempre, muchos nos conocemos de antes, siempre estuvimos haciendo cosas por el bien común. Pero ahora se dio un paso que no se había dado, por lo menos hasta hace dos años atrás, que es la política partidocrática, con todo lo que tiene eso, ¿no? ¿Qué hubo concretamente que los empujó a dar este paso? Segundo. Perdón, estaba con el micrófono silenciado. Sí, a ver, como te digo, yo entré muy chico, por ahí hoy más de grande veo esa diferencia de lo que decía, por ahí hay otros caminos que no necesariamente son la política partidocrática, como le dijiste. Sí, también hacía otras cosas por el bien común a mi edad, o sea, a los 15, 16 años, qué sé yo, iba a misionar, algunas cuestiones solidarias con el colegio y demás, yo no, no, todavía no, era muy chico, y caí en la, y me metí en la política, porque de vuelta tenía una sensación de injusticia con lo que estaba pasando, o sea, había cosas que no podía, o sea, como que no me cerraba lo que pasaba, es cierto, no puede ser, hay que hacer algo, digamos. Era eso, era una cuestión de injusticia y hay que hacer algo. Y sí, tenía claro el hay que hacer algo, bueno, tengo que hacer algo, digamos, si no, ¿quién lo va a hacer, no? Y ahí fue que me metí. Después, bueno, en todo caso, ¿por qué seguí dándome cuenta por ahí, viendo primero un montón de cosas turbias o malas de la política, que las vi también, de hecho, por eso me fui corriendo y termino donde estoy? ¿Por qué hoy, en todo caso, sigo apostando, por así decir, a la política partidocrática? A ver, yo, si bien tengo Cruz del Sur, que por ahí es la parte más de formación y la parte más de batalla cultural, yo digo que toda batalla cultural en determinado momento llega o alcanza una faceta, por así decir, política. Yo siempre lo mismo ejemplo, la Revolución Francesa, antes de la revolución propiamente dicha, como la conocemos, tuvo sus años, varios años antes de la ilustración, la preparación cultural, etcétera, etcétera, etcétera. El aborto, que se aprobó el año pasado, tuvo cuántos años de a poquito ir metiendo el tema, lo tenían ahí cajoneado, lo metían, lo metían, lo metían. Todos los temas, en determinado momento, pasan a una faceta política. Y en Argentina, si bien creo que la formación de los jóvenes es muy importante, por eso estoy con Cruz del Sur, creo que estamos en una situación límite donde indudablemente nos tenemos que hacer cargo de las cosas y que hoy las peleas que más nos están afectando y que más nos están comprometiendo nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, que como siempre digo, ni siquiera los tengo en plan, están ya en esa faceta política. Entonces, es por eso que, después si me gusta el sistema, si no, si los partidos políticos sirven o no, más adelante lo charlamos, pero en el fondo es eso. O sea, creo que la situación hoy se está dando en el marco de la política y que de vuelta, al lugar que no ocupemos nosotros, lo ocupan los malos. Entonces, mejor ocupémoslo nosotros, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Matías algo adelantó, ¿no? Que el aborto fue el puntapié que lo llevó a buscar otro compromiso. En tu caso, Sebastián, ¿qué nos podés decir? ¿Cuál fue ese empujón? Sí, en mi caso, particularmente, siempre consideré que el problema argentino era político y que se debía solucionar desde la política. Lo que pasaba es que no había ningún espacio político que moralmente representara los ideales que yo pregonaba y donde yo me sintiera tranquilo en conciencia. Entonces, me preparé toda mi vida, siempre he dicho, yo me he preparado para todos los órdenes que la Argentina merezca ser defendida. O me toque librar batallas. En todos, siempre estuve ahí, ¿no? No soy el mejor en nada, pero para todos me he preparado. Y en eso también en la cuestión política, yo la vengo estudiando desde los 18 años, siempre mirando, pensando que jamás se iba a dar la oportunidad. Sabía que tenía que ser algo milagroso, que aparecía una persona que tuviese la capacidad para convocar a todo un país bajo una misma bandera, bajo un mismo lema, bajo un principio moral y que sea totalmente limpio. Pensé que no se iba a dar. Y aparte que sea de Malvinas, o sea, era algo impensable. Me iban a decir que era fantasioso. Y apareció Gómez Centurión y dije, es lo que esperé toda mi vida. O sea, yo me preparé para esto. Y bueno, se dio providencialmente. Yo miraba en las calles de San Luis y había algún pampleto, algo de NOS, para llamar y sumarme. Y se dio providencialmente que lo conocí. Bueno, quedé al frente de lo que sería la conformación de NOS. Pero, ¿por qué involucrar? Muchas veces digo, o sea, me voy desgastando mucho. Pero también sé que no puedo parar. Decía Solón, el pueblo es justo cuando la injusticia que se le comete a otro le afecta a todos del mismo modo. Y era algo que a mí me pasaba. Yo no puedo ver las noticias porque me desespero. Es más, yo siempre me consideré y me veía en una persona triste y nadie sabía por qué. Y porque no podía ver la Argentina así. Y de hecho está peor que antes. Pero hay una diferencia. Hoy yo puedo hacer algo concreto. Yo me acuerdo que terminaba todos los años y hacía una lista de las cosas que habíamos hecho. Escribir artículos, formar grupos de formación, marcha acá, pelear allá. Y no alcanzaba nada. Nada alcanzaba, nada alcanzaba. Porque no se daba esta oportunidad concreta de llegar a los lugares donde se debe llegar para cambiar la realidad argentina. Entonces, cuando vi esta oportunidad dije, este es el momento, esta es la oportunidad, esta es la persona. No podemos pedir más. Por eso a veces no entiendo a algunos que te critican. De que no, que mirá, que esto, que el otro. O sea, el truco, no entendiste nada. Hemos perdido absolutamente todo. Hemos perdido la familia, hemos perdido la educación. Hemos perdido el matrimonio. Hemos perdido el tema de labor. Hemos perdido la soberanía. Hemos perdido la libertad religiosa. ¿Qué más querés perder? Loco, están en la puerta de tu casa y van por tus hijos. ¿Qué vas a hacer? Entonces, se dijo, basta. O sea, hay que involucrarse. Vamos con todo por todo. Vamos realmente al rescate de la Argentina. Yo no quiero, digamos, meterme en la respuesta de Nahuel, porque la conozco, pero hace poquito, Sebastián, te escuché hablar con el padre Javier Olivera y me gustó mucho del ejemplo que diste de la película El Patriota, ¿no? Donde a él lo iban a buscar y no quería aceptar y resulta que un día se dio cuenta que los tenía en el jardín de su casa, ¿no? Y Nahuel, viene un poco por ahí, ¿no? Lo que a vos también te generó decir, bueno, vamos. Es así, ¿no? Y más que el problema es este. Qué buen ejemplo que das, Leán, porque en realidad no lo tenemos en el jardín. Lo tenemos adentro de casa, ¿no? Lo tenemos en la computadora, lo tenemos en YouTube, lo tenés en los dispositivos, en los que se te ocurra, en los libros de la escuela, o sea, en los ministerios. O sea, en algún punto lo que decíamos siempre, ¿no? Y ese sentimiento, algo que decía Sebastián también, está bien, estamos rodeados, vamos por ellos. Es decir, estamos rodeados, pero no tenemos que aflojar, tenemos que ir para adelante porque no hay otra. No quiero dar el ejemplo que siempre doy de las termópilas, pero es ese, ¿no? Tenemos que ajustarnos, poner escudos, aguantar e ir para adelante. Y si vos me preguntás a mí puntualmente, Leán, y chicos, vos decís que yo lo que diría, cuál fue el motivo, por qué meterse, sinceramente yo lo puedo decir, mis hijos y mi esposa. Yo quiero otro país para ellos y, sinceramente, me parece que no lo vamos a ver nosotros, pero eso tenemos los cristianos y los católicos puntualmente, que es esa trascendencia, ¿no? Esa cosa de decir, lo hacemos por ellos. Tal vez no lo veamos, pero nos toca esto. Yo creo que, para ser corto, Leán, me parece que sería eso. Bien, bien, bien. Mirá, nosotros estamos hablando de esto que lo hacemos por la Argentina, pero algo, una pregunta que es profunda, ¿no? Todas las preguntas van a intentar ir a la esencia, no vamos a ir tanto a lo técnico, mejor dicho, no vamos a ir a lo técnico, pero hablamos de la Argentina, Matías. Para vos, entonces, ¿qué es la Argentina? Está sin audio. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. La Argentina, como yo la percibo, es nuestra patria, ¿no? Es todo ese conjunto de la herencia que recibimos, las tradiciones, costumbres, historia. Acá, por ejemplo, en Jucuy, es donde se libraron la mayor cantidad de guerras por la independencia, más de 120. Está muy arraigado el sentimiento patriótico en cada uno de los ciudadanos y donde se hicieron gestas también por nuestra independencia, ¿no? Por la patria. Ese sentimiento, bueno, ese conjunto de valores que compartimos, que los desenvolvemos en nuestro territorio, eso es lo que yo considero la patria y donde los vivenciamos de manera pacífica, ¿sí? Ahora, ¿qué nos genera? Nos genera un sentimiento de restitución, de piedad, ¿no? De nosotros poder devolver algo de eso que se nos dio gratuitamente. Entonces tenemos el compromiso y la predisposición de, como decía Sebastián, defenderla, de hacer algo y, en fin, contribuir al bien común. ¿Sebastián? Sí, mirá, mi esposo siempre dice que yo tengo un amante y una novia y eso en mi vida ha sido una cosa así. La Argentina es algo que a veces la pienso y me supera. Ha sido el motivo de mi vida, o sea, yo me he encauzado totalmente, he formado mi familia, educo mis hijos. O sea, si vos a mí me sacás la Argentina, me sacás la esencia. Es mi lengua, mi religión, mi historia, mi pueblo. Es el monte en el que me lastimo cuando salgo a jugar. Es la historia, la sangre de Yenta, de Saqueri, es San Martín, es Güemes, es el perro cignero, son los niños abortados. O sea, la Argentina creo que engloba absolutamente todo por lo que vale la pena vivir y por lo que se debe estar dispuesto a morir. La patria es constitutiva del hombre. La patria le da el principio de identidad a cada uno de los individuos. Si a vos te quitan la patria, te quitan absolutamente todo lo que sos. Porque todo lo que nos constituye, nos define, le da el sentido hacia el futuro y la razón de ser del pasado, está en la patria. El hombre, naturalmente, es un ser patriota. Dice San Exuperi, somos de nuestra infancia como de nuestra patria. Fíjate vos la influencia que tiene la patria en la persona. Nos da hasta el modo de ser. No sé, nunca la pude definir. Vos sabés que, en realidad, hago esta pregunta, ¿no? Que parece, cuando la pensaba, también pensaba, digo, qué simple parece. Pero no, porque en definitiva también uno escucha a los progres, vamos a decirle, que también nombran que por la Argentina, por la Argentina, pero el problema es que no saben lo que es la Argentina, ¿no? La definen de otra manera. Nahue, vos querés decir algo de qué es la Argentina. Sí, yo creo que por ahí sumar algo más a lo que dijeron, bueno, Sebastián y Matías, sería abundar demasiado y yo te diría que es mucho, ¿no? Es, ¿qué te puedo decir? Es decir, se unen muchas cosas. Fe fundante, se une una historia compartida, no solo por nosotros, sino también por todo el pueblo hispanoamericano, o sea, por iberoamericano también, que nos une, ¿no? Desde el sur hasta el norte, una lengua, 500 millones de hispanoparlantes, ¿no? Que hablan el español, no sé, son muchas cosas, pero en particular Argentina, yo tal vez suene feo lo que voy a decir, por ahí me salgo un poco aún fuera de pista, pero seguro que no es lo que cantan en la cancha, eso no. Eso está muy vinculado a lo que decía Sebastián. Principios por los que vivir y un país también por el que dar la vida, ¿no? Y por eso esto del tema que hablaba también Sebastián de Malvinas se vincula mucho. Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo creo que Malvinas es una causa que justamente resume mucho, o todo de lo que estamos diciendo, ¿no? Y que nos une. Pero yo recién hablé un poco de, nombré a los progres, ¿no? Al progresismo, porque esta charla es basta de progresismo, es tiempo de patriota, pero sé que la van a mirar muchos chicos y estaría bueno decir, bueno, ¿cómo definimos en pocas palabras al progresismo? Yo ayer veía en el programa Intratables cómo lo atacaban a Segundo y decía, bueno, ahí están los ejemplos de progresistas. Segundo, ¿cómo definís al progresismo? Lo pienso como, no sé si usar la palabra, es la palabra correcta, pero todo ese movimiento corriente o no sé, forma de pensar que quiere destruir absolutamente todo lo que acaban de nombrar, pero todo lo que acaban de nombrar. Los valores, la fe fundante, nuestra propia historia, nuestro propio lenguaje, a nuestros mártires, a nuestros próceres, ahora andan derribando estatuas, nuestros libros, bueno, todos nuestros valores, como decimos en no sé, el valor de la producción, la propiedad privada, la libertad, el respeto por la vida, nuestra soberanía, todo lo que nombraron Nahuel, Sebas y Matías, es lo que los progres quieren destruir. ¿Y por qué? Bueno, ahí, por ahí Sebas lo puede explicar mejor, pero en muy resumidas cuentas, porque esta revolución cultural, que busca destruir todo esto, principalmente necesita atacar nuestra fe para destruir la familia, porque cree que en la familia se empiezan a desarrollar, digamos, esas primeras relaciones patriarcales, como le dicen, o de sometimiento de unos hacia otros, entonces hay que ir contra la fe, hay que ir contra la familia, digo, hay que ir contra la fe, que la iglesia católica es el primer lugar donde defiende a la familia, y después también ir contra la fe es un lugar espiritual, y de ahí empieza a derivar todo, la destrucción de todo ese orden que hablaron recién los chicos, y yo lo definiría así, yo no soy tan preciso para decir estas cosas, ahí Sebas es el que sabe, creo que lo va a poder definir mejor, pero va por ahí. Pues mirá, como te dije que estoy en el campo, no tengo la biblioteca, como sabía que íbamos a hablar del progresismo, digo, una definición de progresismo, yo la definiría, es una corriente de pensamiento que se empecina en la negación del ser que permanece por medio de una idolatría al cambio por el cambio mismo, negando de este modo toda la verdad, aún la evidente, y es el modo sofístico de desnaturalizar al hombre, llevándolo a la pérdida de su identidad racional. Decía Pío X, el modernismo es la suma de todas las herejías, en el orden religioso, podríamos decir que en el orden filosófico el modernismo es la suma de todos los errores, de lo más pernicioso que hoy hay es el modernismo. Niega identidad, niega el ser, niega la posibilidad de la verdad, niega la trascendencia del hombre, como venía diciendo, segundo, porque esto del cambio, por el cambio mismo, lo que hace es destruir, en la concepción, porque de hecho el ser no lo va a poder destruir, porque la idea no crea el ser, solamente la idea divina crea el ser, pero va destruyendo la concepción, o la capacidad que el hombre tiene de descubrir la verdad, porque va diciendo que las cosas no son, es toda una constante contradicción en cambio y en movimiento, hasta el punto que ya no ser, volándose del marxismo, que es el progresismo materialista, que dice, bueno, no me vengan a cobrar la deuda, yo ya no soy el que debe, ahora soy otro, he cambiado, es un absurdo, nadie puede ser coherente con los pensamientos, las normas, la doctrina progresista, ni marxista, ni socialista, ni liberal, o sea, ni relativista, en el orden práctico tenemos que vivir dentro de todo con los parámetros normales de la verdad. Este progresismo que viene a subvertir todo y a desordenar, justamente, ustedes dijeron, a crear un nuevo orden, que de orden no tiene nada y de nuevo tampoco, porque es la vieja, digamos, el viejo no serviré, de Santanás a Dios, el non-Servia, pero bueno, han suscrito estos partidos políticos como el frente de todos, el kirchnerismo y cambiemos conjuntos por el cambio, suscriben a eso de manera formal y lo hacen, por ejemplo, lo más moderno que tenemos es la Agenda 2030, que es un instrumento que pretende implementar todas estas locuras y diabluras progresistas. ¿Qué posición tiene NOS respecto a la Agenda 2030? Le pregunto a Matías y Nahuel. Bien, por supuesto que NOS está en contra de la Agenda 2030, Centurión es uno de los pocos candidatos que en los medios, en los grandes medios y en los medios alternativos siempre salió a denunciar esta agenda y vemos como, por ejemplo, Tolosa Paz, que es la referente ahora en Provincia de Buenos Aires, es una gente observadora de que se cumple dicha agenda y Cafiero en... la semana pasada salió a decir que el compromiso de la Argentina con la Agenda 2030 está por encima, es una política de Estado que está por encima de los gobiernos de turno. En ese sentido, vemos que acá en Cujuy, por ejemplo, Morales también hace una semana salió a dar todo un discurso, pero ya con este tinte del cambio climático, de todos los beneficios que trae la marihuana, bueno, trata de utilizar también esas corrientes ideológicas que es de las que se sirve el progresismo, con eufemismos para cooptar la discusión pública y, por supuesto, ir engañando a la gente que generalmente no se involucra o no se informa de la manera debida, también los medios no lo ayudan, y bueno, se busca imponer esa agenda. hoy por hoy uno de los partidos que está trabajando a nivel federal de Ushuaia a la Kiaka es nos, denunciándolo constantemente, ¿no? Nahue, nosotros, con respecto a lo que está diciendo de Cujuy y las plantaciones de marihuana, o sea, ahí está el hijo de Morales, ¿no?, metido en eso. Sí, sí, obviamente, y hay intereses internacionales, ¿no?, pero forma todo parte de esta agenda 2030, que la gente lo tiene que entender, ¿no?, que uno te dice en conspiranoico y en realidad son conspiraciones, porque uno tiene que entender geopolítica para entender que hay intereses de países o incluso ahora de la subsat, ¿no?, de las unidades políticas sin acento territorial, ¿no?, ONGs internacionales, elite financiera, o sea, oligarquía financiera internacional, hay gente que está interesada mucho, por ejemplo, en el litio de Cujuy, ¿no?, pero yo quería hacer una aclaración, Leandro, si vos me lo permitís, son dos segundos, que es algo que es pertinente, que creo que el propio Juan José lo había aclarado, de que siempre hay que hacer una separación y explicar, porque si no, la gente no entiende, que lo que persigue en Oss, o sea, lo que está en contra, es de la agenda globalista, no de la globalización, me explico, no se plantea un chauvinismo o un aislacionismo de las cuestiones que hacen a las relaciones internacionales, sino que, en realidad, lo que se está denunciando es que la existencia de esta agenda 2030, que forma parte de un plan, y la gente lo tiene que saber, que trata de instalar una cuarta revolución industrial, en donde Argentina tiene el papel de exportador, me explico, de materias primas, alimentos, van a extraer nuestros minerales de forma, me explico, casi, nos toman el pelo, pero afrontando la desindustrialización total de nuestro país, lo cual es, es una locura, y hay otra cosa que Juan José lo aclaraba muy bien y es que les decía, fíjense cuál es el principio de Davos, Davos dice, dicen en Davos, en el foro de Davos, vas a ser feliz sin tener nada, o sea, no vas a tener nada y vas a ser feliz, vamos a exportarle soja y vamos a vivir de eso que ingresa, con un ingreso mínimo y no vamos a tener industria, no vamos a tener pujanza, en definitiva lo que necesita y lo que plantea no es empezar a poner reglas, nosotros también, al menos empezar a defender lo nuestro. Ahí quisiera hacer un aporte de lo que él mencionó también del litio, acá en el 2010 estaba el gobierno peronista, kirchnerista, se había empezado un proceso con las para apropiarse del litio en favor de empresas extranjeras que resultan ser australianas, Canadá, bueno, en fin, que responden generalmente al imperio británico, por así decirlo. Esto se empezó a articular en ese momento a través de la conformación de comunidades aborígenes, se empezó a utilizar este artilugio a través de secretarías de derechos humanos para darle una entidad jurídica y que ellos tengan el pleno poder de decidir si van a ceder esos territorios que ellos tienen en la puna jujeña, que es donde está el litio, en favor de estos grupos, de estos empresarios extranjeros que responden a las organizaciones globalistas. en ese sentido se empezó a armar esas comunidades que eran 28 alrededor de la cuenca de litio, el salar grande de acá de Cucuy y después se fue comprando a cada uno de los jefes de cada comunidad. ¿Qué pasó? Este proceso se inició en el 2010 y se terminó en concreto en el 2015 con el gobierno de Morales también, entonces vemos cómo hay una continuidad de los gobiernos peronistas y radicales todos respondiendo a esta agenda para ponernos en un orden productivo a nivel global, la economía global y lo mismo está pasando ahora con la marihuana y esta forma de actuar es la que se está poniendo también en el sur con el tema de los mapuches, todo para generar una cierta autonomía de esos sectores y poder hacer una entrega de recursos saltando a nuestras instituciones de la nación, al Congreso, a las Cámaras, todo el marco legal como se tendría que desarrollar se ve burlado. Sí, bueno, esto, cada tema que sacamos da para hacer una charla exclusiva sobre eso, pero como dije, la idea es que la gente los conozca, entonces quiero seguir más allá de que me quedaría hablando de eso, Matías, porque es muy importante, pero ustedes cuando empezaron a hablar y definir lo que era la Argentina y de dónde venían, bueno, han nombrado todos que vienen de familias católicas, y eso no es una coincidencia, ¿no? Nahuel dijo fe fundante, ¿qué importancia tiene para restaurar la Argentina la religión católica? Me responde que quieras. mira, es la misma diferencia que se puede dar entre el ser y la nada, de hecho uno de los elementos constitutivos básicos, fundamentales, hasta que surge naturalmente la conformación de la ciudad, dice Aristóteles, uno de ellos es la religión, dice Pablo VI, podéis construir la ciudad sin Dios, pero al mismo tiempo le construyen en contra de Dios, la naturaleza religiosa el hombre no va a desaparecer, o adoramos al Dios verdadero, o adoraremos un Dios falso, al mismo hombre, la plata, el dinero, lo que sea, pero el hombre es un ser religioso por naturaleza, con un sentido de trascendencia, con un afán de absoluto, y con una inclinación a una felicidad, como dice Aristóteles, tan grande que no le quepa más y tan duradera que nunca se acabe, eso no va a cambiar en el hombre, por más que diga que Dios no existe, o que las religiones tienen que ser apartadas del Estado, y vamos a seguir siendo seres humanos con naturaleza religiosa, entonces la va a reemplazar por algo, el tema es que cuando se hace sobre arena se va a desmoronar, a lo largo de la historia de todos los pueblos, todos han sido fuertes, heroicos, y se han plantado sobre su religión, era el bastión donde eran firmes, es un absurdo, es parte de este proceso de negar al mismo hombre, el pecado original llevado a su máxima expresión, todo esto del progresismo y la negación de Dios y todo esto que estamos viviendo. Esta profundidad con lo que explicás, como explicás el tema, la verdad es que pienso que algunos pueden estar pensando bueno, qué profundo todo, la política es otra cosa, vamos a algo más concreto, y sin embargo esta es la clave, ¿no? es clave para entender todo lo que viene, ¿no? De hecho, en la plataforma de NOS se cita la Constitución Nacional como en la parte en el preámbulo, ¿no? Dios como fuente de toda razón y justicia, o sea, tenemos que entender eso y tenerlo claro. Sí, incluso bien. Sí, en la web. Te comento algo, perdón, en orden a esto de la plataforma no, porque encaja justo con el tema. Nosotros tuvimos, cuando terminaron las elecciones, en noviembre, tuvimos una reunión en Córdoba donde elaboramos el acta fundacional de NOS, el acta moral, ¿no? No el acta jurídica legal. Sí. Y ahí pusimos, decidimos fundarnos para bien de la patria, para gloria de Dios. Y terminamos con una oración a Cristo Rey. Muy bueno, muy bueno, Seba. No, no, y excelente, y vos sabés que yo por ahí, vos, Leán, sabés que me gusta la geopolítica y por ahí me gusta profundizar en eso y yo tiro unos tips y vos me lo permitís, Leán, son dos segundos que me gusta el tema y yo creo que el tema de la, por eso decía hoy fe fundante porque se relaciona con lo que decía Sebastián recién, porque esta gente que es nuestro enemigo, es decir, sabe muy bien qué es la fe católica, ¿no? Y para reconocer la importancia que tiene la fe católica para nuestra patria, para nuestra nación, hay que primero, yo digo, que reconocer el enemigo, el enemigo, ¿quién es? La oligarquía financiera global y la élite política británica, eso hay que saberlo, hace 200 años que sucede lo mismo o más, ya la guerra contra el virreinato, o sea, contra el imperio español, ya viene desde ahí, sería muy largo Leán, eterno senso, pero primero, conocer el enemigo, segundo, la herramienta, que entiendo yo que es el iluminismo y hoy, que viene de los enciclopedistas, que vienen de la revolución francesa, hoy, en la ideología moderna. Y el objetivo de este enemigo, que es, a través de su herramienta, buscar desterrar del corazón de las masas o del corazón de los argentinos, la idea de trascendencia. Podríamos decir que ese es su objetivo. Se relaciona con lo que decía Sebastián, son conscientes estos enemigos, hay que decirlo con todas las letras, que todas las naciones, como decía Seba, del mundo, se han construido a través de su fe fundante, como la nuestra, la católica, en su caso. Y si vos, a un pueblo le quitás su fe fundante, vas a inhibir la construcción del poder nacional. Eso es lo que saben. Fijate, si no, tenemos como ejemplo el memorándum 200 de Kissinger, las implicancias que tiene eso, como en el memorándum, que yo invito siempre a leerlo, como evalúa las naciones católicas e hispanoamericanas, como ingresar, por ejemplo, a través de la educación sexual, la contracepción y el aborto. O sea, lo vienen pensando, imagínense, desde los años 60 o 70, imagínense la concepción que tienen, están pensando a 50, los chinos piensan a 100 años. Bueno, ese es el sentido de trascendencia. Bueno, es importante, creo que ustedes van a coincidir, que Nahuel ha dicho la palabra enemigos, que es algo que también a nosotros se nos viene lavando el cerebro, de no hablar de esa forma. Y claro, al no hablar de esta forma no podemos identificar el problema. Y la Argentina tiene enemigos, ¿no? Occidente tiene enemigos. Y hay que decirlo con todas las letras, como lo acabo de decir. Un tema más, porque pasa el tiempo, a ver, segundo, nosotros, obviamente, hoy está en discusión el rol del Estado. Este es un tema que muchos me preguntaban qué rol tiene que tener el Estado. ¿De qué se tiene que ocupar el Estado? Perdón, comenzó con el micrófono. Yo creo que el Estado, bueno, por lo pronto que el Estado es argentino, es un Estado absolutamente fallido, así que cuando respondo lo saco de la realidad actual, porque, digamos, ya esto, lo que vimos acá me parece que no corre. hay que barajar y dar de nuevo acá. Pero si me preguntás a nivel más teórico de qué creo yo que se debiera ocupar el Estado, en principio, de todas aquellas cuestiones que tengan que ver, por supuesto, con la defensa nacional, la seguridad, tanto interior como exterior, hasta cierto punto, y bueno, ahí podemos entrar también en discusión y detalles de las cuestiones de infraestructura, puertos, rutas, trenes, en distintos modelos que por ahí dejan participar más o menos al privado, digamos, depende también, hay cosas que naturalmente el Estado las hace porque no es ni siquiera negocio para el privado hacerla y tienen que estar, cuando uno estudia en finanzas públicas la aparición del Estado, eso se ve claramente. Por supuesto, bueno, toda la cuestión de la macroeconomía dejando al individuo poder producir, sacándole el pie de la cabeza y metiéndose lo menos posible, ahí sí yo tengo una visión por ahí, no me gusta usar la palabra liberal, pero muy pro mercado, es decir, donde más se mete el Estado la termina arruinando porque en el fondo el Estado después son personas que bien o mal intencionadas pueden equivocarse y a fin de cuentas si bien creo que el Estado tiene que limitar ciertas cuestiones que no puede ser que, digamos, cuestiones como la usura o que por plata vale todo, por así decirlo, en pocas palabras, sí, en cuanto a la economía personalmente tengo una visión bastante de que el Estado se trate de retirar lo máximo posible y deje que la sociedad y que el individuo produzcan, trabajen, generen empleo y que estén en aquellos lugares donde justamente la sociedad y el individuo de vuelta no pueden llegar. Después, en cuanto a la educación, tengo muy claro que el Estado no debiera de impartir o bajar currículas, por ahí en todo caso asegurar competencias, es decir, que quien sale del colegio tiene que poder saber hacer esta cierta cantidad de cosas, o sea, cierto nivel de matemáticas, algún que otro oficio, no sé, por decir ejemplos así rápido, pero digo, que el Estado en todo caso asegure competencias pero no currículas, en Argentina no hay libertad de enseñanza, ni en los colegios privados, ni en los colegios públicos, en ambos se enseña lo que el Estado quiere que se enseñe y si te corres un poco que te cae la inspectora y bueno, se va a ser profesor lo puede decir mejor, que bueno, ¿qué dije? Educación, bueno, justicia y asegurar la implementación de la justicia que bueno, en este país no existe directamente, pero bueno, más o menos a grandes rasgos eso. Sí, yo lo pregunto, digamos, porque hay una tendencia de algunos que dicen, bueno, no debiera existir el Estado y otros que el Estado tiene que hacer todo y yo creo que acá no es porque las cosas tienen que ser en la mitad sino porque para que sean justos creo que vamos a estar de acuerdo debe, el Estado debe regirse por el principio de subsidiariedad, ¿no? Ese principio debe regir la relación entre el Estado y la comunidad. Sebastián, tal vez vos lo puedas explicar mejor. Sí, un par de, un segundo, un segundo antes de llevar. Con ese tema que vos decís del Estado sí, Estado no, primero yo creo que es uno de los problemas de etiquetas que tenemos, hay que desetiquetar al Estado de Estado por así decir y perder un poco en medio de la palabra y hay que entender una premisa básica que esto es histórico y lo estudiás incluso, yo estudio economía y lo ves en los economistas más liberales que son por lo general de donde viene esta movida del antiestatismo, antiestado, etcétera, el Estado de la sociedad organizada, digamos, a ver, a no ser que uno plantee ya una situación casi anárquica, cualquiera que salga que no esté planteando una situación de anarquía donde gobiernan todos, está planteando en mayor o menor medida cierta existencia de un Estado o un ente ordenador o regulador, sin endiosarlo en la esencia, después de ahí para adelante hasta Estado total, digamos, hay millones de puntos medios, pero desde el momento donde vos salís de la posición anárquica y entendés que la sociedad se organiza, digamos, aparece algo ahí que no sé si la palabra regula pero que ordena y es el Estado o el nombre que sea, de ahí, de vuelta, más grande o más chico es otra historia, perdón, Sebas. Y segundo, perdóname, y volver a entender que el político es un gestor de la cosa pública, no es el rey de la democracia, mi flico, eso fue la nave que lo quería sumar. Hay que parar democracia de Estado, eso también es un tema que está, esta ideologización de la democracia a mí me genera bastante ruido. Pero bueno, Sebas, si vas a decir algo. Sí, no, a ver, el hombre, el ser un animal político, el Estado va a surgir de modo natural, dice el padre Castellani, el Estado es un ente cuasi natural, dice, cuasi natural, natural en el sentido que surge, y cuasi porque el hombre le da la forma según su idiosincrasia, los tiempos y el espacio en el que vive. Ahora, el Estado se vuelve totalitario cuando se le da poder para regir todos los órdenes de la vida. Del mismo modo que el Estado surge por la naturaleza política del hombre, también surgen los cuerpos intermedios por esta naturaleza social y política que tiene el hombre. Esos cuerpos intermedios deben ser independientes del Estado. Y este principio de subsidiariedad hace que el Estado colabore con el cuerpo intermedio y no puede lograr su fin hasta que el cuerpo intermedio lo pueda alcanzar por sí solo. A lo sumo, regula ciertas relaciones, pero por ejemplo, el derecho a educar a los hijos es de los padres. Y un derecho también propio de la religión. Entonces, el Estado no me puede decir no, se educa sin religión. ¿Con qué derecho? O el Estado me dice no, se educa con ideología de género. ¿Con qué derecho? ¿Quién te dio a vos la potestad y el derecho natural sobre mis hijos? Entonces, los cuerpos intermedios son estas agrupaciones que surgen de la naturaleza social del hombre con fines en común. ¿Sí? La agrupación de familia, de ahí surge también el tema de los gremios, ¿no? El gremio de los panaderos, el gremio de los electricistas, son cuerpos intermedios que para ciertas actividades se organizan para alcanzar el fin en común y se interrelacionen con las diferentes actividades de la sociedad para que todo en conjunto de la necesidad que tenemos de estas actividades alcancemos el fin último, ¿no? y llevemos la vida en paz concordia y alcancemos la adquisición de los bienes necesarios para poder vivir. Ahora, cuando el Estado regula absolutamente todo lo que le estamos diciendo al Estado que es dueño absoluto de nuestras vidas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Es papá Estado que dice ¿qué comé? ¿cómo te vestí? ¿qué viví? ¿cómo pensás? ¿quién puede hablar? ¿quién no puede hablar? ¿qué podés creer? ¿qué no? ¿si se te va o no se te va a perseguir? entonces cuando uno va entregándole al Estado las libertades y los derechos propios que surgen de los entes naturales que son estos cuerpos intermedios el Estado se adueña de toda la vida social y de la vida de los individuos y las familias. ¿Vos sabés que en relación a eso de esto de que el Estado se adueña de todo quiero preguntarle pero especialmente a Matías ¿no? porque primero pasó en Jujuy esto de el pase sanitario ¿no? el tema de las vacunas y el pase sanitario ahí vemos otra vez como el Estado nos quiere obligar a que nos inyectemos algo que por decirlo menos es dudoso ¿no? ¿qué pasó ahí en Jujuy? ¿cómo reaccionaron ante esto Matías? Sí bueno en continuidad con lo que dijo Sebastián el Estado de por sí es necesario es bueno pero llega a un punto como lo que se vio acá que hizo Morales que se produce un estatismo que sobrepasa ya los cuerpos intermedios las familias que están en la base social y atacando con una estrategia política directamente al individuo ¿sí? para ir en este caso coaccionarlo a través de su trabajo ¿sí? que es un derecho constitucional en ese sentido se hicieron varios reclamos pero al no estar constituida la fuerza política no se pudo avanzar sobre una real oposición mucho menos en la Cámara donde primero fue un decreto y después se hizo una ley provincial con ese decreto y en el cual votaron normalmente los radicales con el peronista en connivencia como pasa en todo el país entonces eso ya es una deformación del Estado ya es estatismo que busca acaparar todos los órdenes de nuestra vida incluso contra sus mismas instituciones y contra su propio marco legal por ejemplo acá lo estaba escuchando ayer de una doctora que acá fue la voz de la gente que no se quería vacunar y dice así es el artículo 6 es corto de la constitución provincial de Jujuy dice en ningún caso las autoridades provinciales so pretexto de conservar el orden invocando la salud pública o aduciendo cualquier otro motivo podrán suspender la observación de esta constitución ni la de la nación ni vulnerar el respeto y efectiva vigencia de las garantías y derechos establecidos en ellas o sea ahí ya vemos que el el Estado hoy como dijo Segundo es un Estado fallido donde un grupo de personas una casta se adueña de las mismas instituciones y subvierte el marco legal en beneficio propio Nahue vos que estuvimos hablando del tema querés agregar algo con esto de la obligación de vacunarse si yo creo que lo que decía Matías me parece muy importante yo lo único que sumaría es bueno no hablar de vacunas porque no son vacunas esto es una apreciación personal porque no han superado las las fases que se necesitan para para hacerlo están en fase experimental y a ver ir a lo a lo más importante que creo que es el tema de que estamos perdiendo libertades se entiende pero libertad es bien entendida porque imagínense que se ha creado un un estado excepcional como en el que estamos viviendo y estamos dispuestos a que nos digan si podemos ir a comer a un lado si nuestros hijos pueden entrar a la escuela o no si 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 podés circular y es muy peligroso porque ahora sucede esto pero nos estamos entregando ciertas cosas que son libertades que no se pueden entregar y podemos dar un antecedente que es muy peligroso porque va a venir otro gobierno o otra persona que esté y va a crear la situación excepcional para poder hacer lo mismo y no nos estamos dando cuenta yo creo que nos agarraron de entrada nos agarraron un poco medio como como mareados pero ahora es tiempo por ahí de a ver si hay voces disidentes y otra cosita más que haya fact checkers que estén persiguiendo a médicos científicos que están diciendo y que tienen otra opinión eso no es bueno y nos tiene que prender todas las alarmas a ver por qué no se escucha a otro científico que dice otra cosa por qué se lo ataca por qué hay empresas que tienen fact checkers que están chequeando todo el tiempo y mienten sobre estos profesionales los denostan los atacan la idea es que haya un debate creo que sería lo más importante y cuidado con nuestras libertades me parece que eso también es un mensaje y esto también de prestarse lo que decía Juan José entrar a una manga que nos vacunen como si fuera no sé un overo negro me explico una verdinango no estoy muy saben que hay gente que escribe en el chat como salió este tema cuidado que pueden censurar el video que tremendo lo que estamos viviendo y que fuerte también para el que sigue dudando que atrás de esto hay algo raro digo siempre por decir lo mínimo ahora segundo ya estamos en una hora ya de charla pero vos que sos el referente el presidente de nos jóvenes crees que es posible esta ansiada unidad patriótica que necesita la argentina para combatir a estos enemigos esta unidad entre conservadores nacionalistas católicos liberales conservadores progres y nacionalistas de tercera posición cómo lo ves a eso cómo lo están lo ves vos que sos digamos el líder de los jóvenes no mira yo creo que el primer problema que tenemos y especialmente los jóvenes es este problema que mencionaba antes las etiquetas creo que donde empezamos a etiquetar nos empezamos a separar no me voy a poner en un lugar donde voy a decir el enemigo es uno solo el que combate conmigo es mi amigo porque ahí de pronto te empezás a confundir con enemigos también si soy muy consciente de las ideologías y las teorías están muy buenas para estudiar y para la biblioteca y para estudiar la historia y también soy muy consciente de la realidad política y dicha esa introducción si claro creo que es posible de vuelta entre quienes bueno más allá de los grupos que dijiste que entiendo perfecto a lo que vas creo que que la unión es posible entre los patriotas y creo que somos absoluta mayoría a mí cuando por ahí mis amigos el otro día era un asado después del primer programa Intratables me decían pero vos pensás que la gente piensa como vos y digo no Armando el problema es que vos pensás que la gente piensa como vos que estás en Buenos Aires que no salís de Twitter y que en tu vida viajaste a una provincia porque salí de bueno acá Matías y Sebastián que están en Interno lo pueden decir anda a contar lo de la bandera que tanto les duele al interior del país y te aplauden y te dicen dónde está la primera bandera vení que la vamos a bajar ¿por qué? porque discriminás no no hay ningún problema con esa gente pero porque entendemos muy claro que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal y que el Estado donde despilfarrando esa plata y elogizando y demás y financiando ciertos grupos de poder está mal y hay cosas que están bien como por ejemplo que la bandera argentina esté donde tenga que estar y no bajarla para ir a cualquier otra cosa hasta estar en la Constitución entonces cuando la gente empieza a tener problemas con lo que está en la Constitución de vuelta el problema es la gente pero digo más allá de eso yo creo que es posible la unión entre los patriotas ¿y quiénes son los patriotas? bueno todas aquellas personas que desde quizás hoy y ahí es donde digo por ahí volvamos a la realidad política desde distintas corrientes ideológicas o de distintos orígenes vos preguntás al principio la primera pregunta ¿cuáles son sus orígenes? ¿de dónde vienen? quizás hoy desde distintos orígenes entienden primero que esto es una batalla cultural una batalla cultural como la que describimos que va contra ciertos valores entre otras cosas ¿y cuáles son esos valores? y los que debemos defender bueno entre otros de vuelta la defensa de la vida en todo sentido desde la concepción hasta la muerte natural sin excusas sin excepciones sin pero sin vueltas el valor del trabajo el respeto a la propiedad privada a la iniciativa privada el derecho de los padres como decía Sebas a educar a sus hijos el respeto por nuestra historia nuestra soberanía la importancia de entender a la nación íntegra en términos territoriales digamos y entender que si que si Chile te mueve te quiere mover una línea o que si Inglaterra te quiere estar en Malvinas o que si o que si China te quiere pescar en el sur o que si te quiere meter una base militar en Neuquén no son cosas que son joda por algo lo están haciendo y por algo lo están haciendo pensemos por qué no deberíamos estar haciendo nosotros en todo caso por qué lo están queriendo hacer digo son cosas que son muy básicas que no hay que ponerse digamos en modo teórico decir bueno entonces si pensás esto sos muy nacionalista no loco es una cuestión básica son a mí para mí son cuestiones casi de sentido común entonces sí creo que se puede hacer una unión de vuelta entre quienes entre todos los patriotas si quieren están desglosando eso sí probablemente estén todos esos grupos que nombrás probablemente hay más hay mucha gente que se sorprende hay mucha gente que viene del peronismo y hay gente que nos mira y dice cómo el peronismo es el cáncer bueno yo no sé qué pensar el peronismo no sé ni siquiera qué pienso yo el peronismo no importa pero yo a veces hablo con ellos y digo este tipo piensa exactamente lo mismo que yo si él dice que es peronista yo que soy conservador y el otro dice que es liberal y estamos pensando exactamente lo mismo de la patria de la nación de la vida de la familia dejemos las etiquetas de lado y vayamos para adelante después sí en la universidad podemos ponernos a debatir si este era más conservador más liberal pero la cuestión la realidad de Argentina urge es como que estamos demasiado jugados como decía Sebas ya está yendo por nuestros hijos es como que si nos quedamos a ver bueno entonces tengo que elegir si doy la pelea con este con este no con este sí yo tengo cada vez más claro con quienes no hay que darla y a partir de ahí lo que queda afuera bueno con eso hay que darla me parece que que hay que ser un poco más pragmático ahí ahí me interesa eso de si tenés claros con quienes no quienes no con todos aquellos que confundidos o no y si están confundidos habrá que ver si se los puede ayudar para que para que se corrijan y vuelvan al camino correcto pero con todos aquellos confundidos o no porque esta ideología esta revolución cultural a veces no la ves tan fácil hay gente que cae digamos entonces por eso hablo de confundidos o no con toda esa gente que que está fomentando por acción o por omisión estas cosas desde estar en el estado poniendo plata estas cosas hasta decirte a vos presionándote como hablaban recién porque no porque tenés que ir a vacunar por esto y lo otro entonces si le decís que no ya pasás a estar en la lista negra digo ahí a mí si me prenden las alarmas porque si decís como decía yo el otro día mira loco yo corté la bandera no porque está en contra de nadie sino porque creo que la bandera argentina nos incluye a todos y eso es suficiente ay no bueno pero la comunidad yo decía mira loco si era una bandera nazi y la cortaba vos me aplaudías entonces al final no te jode tanto que corte banderas te jode que corte algunas banderas ¿no? entonces digo con toda esa gente que alrededor nuestro que por ahí no es partícipe activo de esta cosa pero te señala te separa te corre y cada vez nos corren más como recién decían hasta nos pueden censurar esta charla por las cosas que estamos diciendo que no es nada más que sentido común bueno con toda esa gente claramente no y sí saber que hay mucha gente que es posible rescatar que hay mucha gente confundida que hay mucha gente que cae que esta revolución cultural la han hecho muy bien y además que tenemos mucho que aprender me parece en cuanto a los métodos o sea han hecho las cosas realmente realmente bien para llegar a este punto donde vos a veces cuesta tener claro quién está enfrente en serio y quién está enfrente porque no sabe porque no es consciente porque no tiene la formación suficiente para darse cuenta de lo que estamos viviendo y esa gente también hay que tratar de rescatarla de ahí porque esto en algún momento se va a volver contra ellos eso es lo que no ven claro claro ¿saben qué? ¿puedo delegar algo ahí? sí sí por supuesto en estos segundos que vos planteás de que la han hecho muy bien implica de que de este lado la han hecho muy mal también se entregó todo el otro día una mujer ya grande en un chat supuestamente una mujer militante toda la vida dice bueno por lo menos algo le hemos dejado y lo dejaron todo roto no quedó nada o sea hoy tenemos que salir nosotros hasta nos han ido a veces tener hijos vos no sabés dónde los vas a dejar o qué les espera o cómo va a ser la persecución estamos en ese nivel entonces no nos quedó nada y tenemos que empezar a levantar de las ruinas pero somos la Argentina profunda que la va a restaurar que se va a restaurar pero le hicieron muy mal lo que nos dejaron en este país entonces a veces escucho gente grande y me dan ganas de decir loco ¿dónde estabas? yo siempre le reclamo a la generación de mis padres hoy yo tengo que salir así a hacer esto y dejar un montón de cosas porque ustedes nos dejaron a mano de quién de lo que de los montoneros de la revolución armada mirá de la mano de quién nos dejaron y hoy tenemos que nosotros salir a restaurar la Argentina lo vamos a hacer en esta línea en esta línea Sebastián II bueno todos justo hoy pensaba en realidad lo pienso siempre pero hoy es especial porque hoy se cumplen 48 años de la muerte de Tolkien el autor de Señor de los Anillos y a mí ese libro me ha servido de mucho porque fíjense que cuando el poder oscuro avanza no sé si lo han leído todos pero capaz vieron la película llega un momento donde se conforman la comunidad del anillo y quiénes estaban ahí y en principio no se querían todos pero estaban siendo atacados todos por el mismo enemigo entonces se tuvieron que unir dejar de lado algunas diferencias del pasado en el caso de Gimli el enano con Legolas bueno está muy bueno eso para los que no lo vieron porque aparte inspira y bueno creo que la Argentina está viviendo ese momento no no nos desunamos por cuestiones que son en este momento secundarias accesorias o de otro momento y unámonos como dice segundo los patriotas ¿no? yo daba mencionaba los distintos grupos porque uno viene de un ámbito más académico donde hace estas distinciones ¿no? pero digamos siempre con el principio agustiniano ¿no? de distinguir sin separar para unir sin confundir me parece que ese es el momento en el que estamos viviendo ¿no? para ir terminando dejándolos tranquilos dos preguntas que las uno porque también es bueno para digamos porque reflejan quienes son ustedes ¿qué personaje de la historia los inspira para esta cruzada ¿no? y si tienen alguna frase que también que esa que los enciende para jugarse en el rescate de la Argentina empiezo con Matías creo que tenés otra vez el audio ahí perdón bien a mí como personaje histórico este bueno me quedo con los con los héroes anónimos mártires anónimos de de la época contemporánea ¿sí? tanto los contrarrevolucionarios de la Vendée como los cristeros creo que ahora es el es el tiempo nuestro ¿sí? y creo que hay que hay que tener una predisposición a dar ese buen combate y para eso también primero hay que asimilarlo hay que asimilar la realidad ¿sí? tanto de uno y la realidad natural y trascendental y en consecuencia actuar veo en esas personas que que ellos obraron acorde a lo que a lo que sentían a lo que creían a sus principios y dejaron de lado por ahí el dogma escrito que a veces nos lleva a la inacción ¿sí? a la inercia y decidieron también por los impulsos naturales por el contexto actuar ¿sí? así que me quedo con ellos y como frase más allá de que no me gustan las etiquetas y sé que es una referencia muy grande de los nacionalistas hoy se cumplen 12 años de la muerte de desfallecimiento de Zeyneldin así que me quedaría con una frase de él que es muy conocida que es mientras haya tan solo un grupo de argentinos que resistan a ser conquistados la patria vive Sebastián Sí, mirá a mí que me marcaron y me acompañan siempre de hecho mis hijos cantan sus canciones Llenta Saqueri La Raburia Melón esos mártires argentinos que realmente han dado ejemplo no solo ejemplo han dado la sangre y hoy son nuestros formadores eso para mí siempre fueron los grandes referentes y uno que vive que para mí es el ejemplo del patriota argentino porque lo veo lo vengo viendo como entrega todo lo que tiene para el bien de la argentina que es el doctor Héctor Hernández para mí un modelo a seguir bueno como frase yo creo que el destino natural del hombre es la santidad y el heroísmo y que hay que hacerse cargo de ello y eso implica dejar la falsa prudencia del fariseo la cobardía del mediocre y asumir la prudencia del mártir bueno sí una profunda segundo como personaje últimamente estoy muy metiéndome cada vez más y muy impresionado por la obra si se puede poner esa palabra de la reina Isabel la católica la verdad y más en este mundo donde te quieren poner a la mujer así a través de cupos y privilegios y cosas que las mujeres claramente no necesitan para lograr ser lo que quieran ser a mí la obra que hizo esa mujer en ese tiempo en ese momento cada vez me impresiona más y como frase nosotros cuando antes de la cuarentena con Cruz del Sur íbamos a visitar a los a los militares presos en sus casas y le llevamos una taza de recuerdo con una frase del general San Martín también muy conocida hay varias versiones de la frase pero bueno la que habíamos puesto ahí era cuando la patria está en peligro todo está permitido excepto no defenderla sí famosa frase no dejarla perecer y hay varias versiones de la frase no sé bien cuál es la original pero bueno el sentido es ese bueno y vos Nahue hoy que estás entrevistado bien bueno yo hago una aclaración por favor no se rían pero hacías referencia al señor de los anillos yo te digo me hiciste pensar que yo soy Gimbi el enano seguro porque es la comunidad del anillo entre todos soy el enano porque además de ser petiso soy calentón así que por ahí me tienen que agarrar pero bueno lo tenía que decir y vos sabés que también otra aclaración respecto a porque hago referencia a los ingleses y por ahí yo hay que hacer esa aclaración siempre porque hay que saber por eso dije Elite porque recibía un mensaje recién que aclarara eso porque hay que hacer la aclaración ¿no? no es contra el pueblo inglés sino contra que los han dirigido y quienes han sido sus felices eso también es aclaración la que le decía y bueno respecto a los también por el personaje que elegí elegí dos si vos me lo permitís elegí primero por esto porque yo soy un hispanista me gusta mucho todo lo que estoy vinculado con la hispanidad de la historia universal yo elegiría al medio hombre a Blas de Leso Blas de Leso el medio hombre está tuerto un brazo inmovilizado una pierna arrancada sin nada los derrotó en la defensa de Cartagena de Indias pudo en 1741 resistir el asedio británico un asedio británico de los ingleses que en aquel momento y después también en 1806 y 1807 también probaron de que nosotros tenemos fuerza y resistimos vieron que la fuerza no era suficiente y empezaron con la diplomacia probaron por la fuerza y hoy están haciendo todo eso esa fuerza desde la diplomacia los servicios de inteligencia y la batalla ideológica cultural yo creo que eso por eso hablas de Leso hay que usarlo y hay que realmente hay que tenerlo lo tengo yo porque es digamos el arquetipo de lo que es la resistencia contra eso y vuelvo a una cosa mirá Leán justo dije lo del arquetipo y no me lo quería olvidar porque yo quería decir algo de Malvinas perdón que yo voy y vengo pero lo de Malvinas no quiero dejar de decir esto hay que pensar en Malvinas hay que pensar en nuestros seres hay que volver a los arquetipos pero no a los arquetipos de Jung sino a los arquetipos cristianos en ese sentido recomiendo a la gente que nos esté mirando arquetipos cristianos del padre Sáenz para volver a eso que nuestros jóvenes mis hijos puedan saber quiénes son sus héroes tenemos héroes me explico y desde ahí poder construir una patria y lo último comparto con Sebastián que de personaje también lo elegiría a Saqueri sin dudas porque dos libros infaltables de infaltable lectura iglesia clandestina para entender la infiltración y para entender de dónde viene montoneros qué pasó me explico es importantísimo y orden natural para entender contra lo que pelean contra los progres contra los que atacan que es contra el orden natural y contra Cristo contra el logos y la frase una frase de Hugo Was que me parece que es muy pertinente la voy a leer para no no equivocarme nuestros valores son aquellos que dan sentido a la vida cuando se vive por ellos y los que dan sentido a la muerte cuando se muere por ellos Dios patria y familia bueno la verdad que gran final estas frases a nosotros nos conmueven desde siempre nos dan fuerza quiero les cuento que en el chat lo vi a Javier Amelon que fue nombrado su papá acá está el doctor Héctor Hernández Fernando Romero Moreno Lucas Carena bueno Álvaro nuestro amigo uruguayo hay muchos que nos están mirando y que les agradecemos porque a todos les debemos parte de la formación a mí nadie me preguntó pero yo también coincido con con Sebastián en que así como Saqueri es un arquetipo el doctor Héctor Hernández para nosotros también lo tenemos vivo aprovechémoslo bueno muchachos hasta acá llegamos la verdad que muy agradecido contento y además muy ameno me sentí verdaderamente en una peña de los viernes así que gracias y bueno será hasta la próxima que la gente sepa que ustedes existen que nos es una propuesta una alternativa en el caso de bueno en el caso de Nahuel no lo dije pero va como candidato a diputado por la provincia de Santa Fe bueno ahora están las pasos acá se ha hecho una está dentro de la lista de vida y familia en Santa Fe tenemos unos diputados provinciales muy buenos Nicolás Mayoraz Natalia Armas Arganiarás así que bueno estamos en esta lucha juntos no sé si alguien quiere terminar con algo si no hasta acá llegamos bueno quedamos así entonces bueno un abrazo para todos y ya nos veremos personalmente saludos a los posadeños hasta la próxima adiós muchas gracias a todos chau chau